El Organismo de Investigación Judicial de Corredores requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a las personas que se observan en esta grabación. En apariencia, la mujer es sospechosa de causar daños al vehículo de lo ofendido, mientras que el hombre es requerido por agredir por una piedra en el rostro a la víctima. Los hechos con los que se le relaciona la pareja se dieron el 21 de agosto de este año en el sector de Paso Canoas en Corredores. El día de los hechos, la femenina vestía con un short de tonalidad oscuro y una blusa también oscura con letras en blanco en el frente. Por su parte, el individuo usaba un pantalón corto de color gris, camiseta de tonalidad oscura y zapatos de color blanco. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o por medio del WhatsApp al 88-0645 del Centro de Información Confidencial.